Ya veo. Problema 15. Me dicen, dado el número decimal 1,24242424, calcula la suma de los términos de la fracción generatriz irreductible de dicho número. A ver. Esa fracción, ¿sí? Esta fracción, ¿ya? Que voy a hallar, ¿sí? Del número decimal 1,24242424. ¿Qué tipo de decimal es? Periódico puro. Periódico puro, ya. A ver, díctenme. ¿Cómo hallo yo la fracción generatriz? ¿Qué se va a poner primero? ¿Todo el número? 4 menos 1. 124 menos 1 entre... 99. 99. Muy bien. ¿Hasta ahí todos? A ver. Esto va a ser igual a 123 entre 99. ¿Qué le puedo sacar ahí? Tercia, ¿no? Tercia y tercia. Tercia de 123. 41. 41. Y tercia de 99. 33. 33. Ahí está la fracción generatriz. De esta fracción generatriz salió el número 1,24242424. Pero ¿qué me piden a mí? La suma de los términos de la fracción generatriz. Irreductible, me dice todavía, ¿no? Irreductible, que ya no se puede reducir más. Entonces, a mí me piden la suma. Suma de términos. Suma de los términos. ¿Cuánto saldría ahí la suma de los términos? Hay que sumar tanto el numerador como el denominador, nada más. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto saldría ahí? 41. Más. 33. Sumado, me sale 70. ¿Cuánto saldría ahí? 4. Ya. ¿Alguien hay alguna duda? Hablen, por favor. Si hay dudas. No, profe. A ver, copien para poder seguir avanzando. Ya sé que es Nicol, ya. ¿No? Es Arturo, profe. Es mi romer. Arturo, ¿no? A ver, Arturo. Disculpa, Nicol. A ver, ¿puedo cambiar? Un rato, un rato. Ya, ahora sí. Siguiente problema. Problema 16. A ver, me dice. Calcula el valor de la suma de los términos de la fracción irreductible resultante luego de reducir. A ver, para esta pregunta 16 voy a hacer intervenir a Arturo. Arturo. Profesor. A ver, Arturo. Te voy a dar un par de ejemplos por acá, mira, lo que vas a hacer, a ver. ¿Qué pasaría si yo tengo por acá, ya ahí cómo está, 1,3? ¿A qué es igual? Esto de acá, de hecho, que es un número decimal exacto, ¿no? Ajá. Voy a colocar el número 13, dividido entre cuánto? Entre 10. Entre 10. Entre 10, muy bien. Hasta ahí ya tienes un ejemplo, de la primera parte. Y cuando tú tengas un número decimal periódico puro. A ver, vamos a poner quién falta acá. A ver, el 9, ¿no? Periódico puro. ¿A qué es igual? Coloco el mismo número. Sí, todo. Si acá hubiera el número también, ¿no? Pero acá ya no voy a poner 0. Entre. ¿Qué número? Esto de acá, ¿de cuánto va a ser siempre dije? Cuando era periódico puro. 9, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Y al final saldría 1. Bueno, 9 entre 9, 1. Ya. Esa es la idea. Esta es la idea para acá arriba, ¿sí? Para el numerador. Y esta idea es para el denominador. ¿Está bien, Arturo? No. Ya, esa es la idea. A ver, Arturo. Díctame ahora sí. Yo creo que ya te di la idea. Y lo puedes. ¿Y lo paso a fracción? ¿Todo? Sí, sí. Todo pasa a fracción. No hay ningún problema, Arturo. 18 entre 10. Ya. 18 entre 10. Más. 17 entre 10. 17 entre 10. Más. 16 entre 10. 16 entre 10. Más. 15 entre 10. Ya. Más. 14 entre 10. 14 entre 10. Más. 13 entre 10. 13 entre 10. Más. 12 entre 10. Ya. Y 11 entre 10. Y 11 entre 10. Y 11 entre 10. Ya. Ahora la parte del denominador. 8 entre 9. Ahí está. 8 entre 9. Más. 7 entre 9. 7 entre 9. 5 entre 9. 4 entre 9. 3 entre 9 2 entre 9 y 1 entre 9 A ver Arturo, ¿cuánto saldría en la parte de arriba? Vaya sumándolo ya Recuerda que tienes fracciones homogéneas Ajá ¿Sí? ¿Todos ahí? ¿Fracciones homogéneas? Ya, entonces Q me va a quedar de esta manera ¿Cuánto suman arriba Arturo? 116 116 entre Como son homogéneos Voy a colocar el mismo Igual en la parte inferior Arturo 36 36 entre 9 Entre 9 Vale ¿Cuánto saldría En esa parte? ¿Se multiplica el crono, profe? Claro, producto de extremos y producto de medios Entonces lo voy a hacer ya Producto 116 por 9 Ya, pero no hay que multiplicarlo Ahí no podemos sacarle algo, ¿no? Mitad, así le vamos a sacar tercia, ¿no? ¿Sí? O si gustas lo multiplicas Pero Tenemos que dejarlo en una fracción Eso es lo malo Hay que dejarlo en una fracción A ver Al 36 Con el 9 No, novena Con 36 4 1 4 y 1 Ya Al 116 Quinta Ah, no No Mitad Al 4 Cuarta 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 Ajá A ver Cuarta Y cuarta 1 Cuarta de 116 29 29 Ya, 29 ¿Puedo sacarle algo más? Ya no tiene nada en común, ¿no? Muy bien, no Ya Entonces me va a quedar 29 por 1 9 sobre 10 9 Y 10 por 1 10 10 Ya Entonces De resolver todo esto de acá Sí, toda esta parte de Q Me va a salir la fracción Irreductible De 29 Tengo que sumar sus términos, pero Ahora me dicen sumar los términos Ya, suma, a ver Me piden la suma, ¿no? 29 más 10 Obvio ¿Y a cuánto sale? 39 Ya, esa sería la respuesta, nada más ¿Se entendió ahí? Sí, o hay alguna duda Sí, profesor Cuando tengas así, de esa manera Siempre pásalo ¿No? Lo recomendable es En Una fracción, ¿no? Ya Suma de términos sería 29 Más 10 Que es igual Alguien, ¿alguna duda ahí? Por favor Nicole Paola Antonella Víctor Alexander ¿Alguna duda? Fabio Y Franco ¿Alguna duda? No, profe Tengo que ocular No Nicole Sí, profe ¿Alguna duda, Nicole? No, ninguna, profe Todo saludo Ya Ya A ver ¿Puedo cambiar? Todavía ¿Puedo cambiar? Un ratito Espere, profe Ya ¿Puedo cambiar? ¿Por favor? Vamos a mover ¿Puedo cambiar nada? ¿Puedo cambiar nada? ¿Puedo cambiar nada? ¿Puedo cambiar nada? Ya, ahora sí Problema 17 A ver, vamos a preguntar en el problema 17 A la señorita Paola Paola Sí, profe A ver, Paola, me vas a ayudar en el problema 17 Me dice lo siguiente La figura nos muestra las medidas de una piscina De profundidad De 2,15 metros Determina el volumen aproximado De agua que contiene La piscina A ver, Paola El volumen Es igual Esta piscina Tiene una forma de un Rectángulo Entonces Para poder hallar el volumen Siempre de esta figura Vas a decir, ¿no? Ancho O sea, vas a multiplicar las tres medidas En pocas palabras es multiplicar las tres medidas El ancho Por el largo Y por la Profundidad que te van a dar ¿Ya? Me dan de dato la profundidad Que vale 2,15 metros ¿Ya, Paola? Ya, profe A ver, entonces voy a poner la fórmula acá Volumen es igual A largo Por el ancho Y por la Profundidad ¿Ya? Cuando te pidan volumen De esa manera Lo vas a dar Por la Profundidad Profundidad Ya, ahí está Volumen A ver, Paola Díctame El largo 10,24 Ya, 10,24 De hecho, que es muy gruesa A ver, voy a poner todo con sus unidades El ancho 8,25 La profundidad 2,15 2,15 ¿Cuánto sale toda esa multiplicación, Paola? 181,632 181,632 ¿Qué cosa? Metros ¿Metros qué? Metros Por metros Metros al cuadrado Por metros 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 cúbicos Metros cúbicos Cuando te pidan volumen Siempre metros cúbicos Cuando te pidan áreas Metros cuadrados ¿Ya? Tener en cuenta esa parte ¿Sí? Sí, profe El volumen El volumen Se puede medir En milímetros cúbicos En metros cúbicos En centímetros cúbicos En decímetros cúbicos Etcétera, etcétera El área ¿Se va a medir en qué? Puede medir en centímetros cuadrados ¿Sí? En metros cuadrados Sí, milímetros También cuadrados Etcétera, etcétera ¿Ya? Tener en cuenta esa parte Ya Entonces ¿Cuánto es el volumen De agua Que contiene la piscina Aproximadamente 181,632 metros cúbicos ¿Ya? ¿Alguien ahí Alguna duda? Recordar que Estas son las unidades ¿No? Unidades Unidades de medida Nicole Nicole Dígame, profe ¿Alguna duda, Nicole? No, ninguna, profe Gracias Ya Franco Fabio Todo bien, profe Todo bien Ya ¿Puedo cambiar? Un rato espere, profe A ver, a ver Siguiente problema Problema 18 En el problema 18 Vamos a preguntar a Nicole ¿Nicol? ¿Nicol? ¿Dónde está Nicole? ¿Nicol? Dígame, profe A ver, Nicole No te me moleste Nicole, por favor A ver A ver, Nicole Me vas a ayudar En el problema 18 Sumamente sencillo, Nicola Ya Ya, a ver Dice Un tonel ¿Qué es eso? Un tonel de esos barriles Pues no sé si habrás visto Esos barriles así No, por ser bonito ¿Qué es eso? Por eso, pues Son unos barriles así como Del barril del chavo No sé si habrás visto Ah, ya 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 Digamos, profe Ese es un tonel Ya, profe Sigan nomás ¿O no has visto? Sí, profe Sí, he visto ya No sé cuál es Son unos barriles Pues grandes Que están almacenados Ahí Ajá Ya Y ahí tiene un cañito Para que no salga Ajá No Prociga, profe Ya, a ver Entonces dice Un tonel de vino Contiene 248,75 litros Que debe repartirse En botellas De 0,625 litros Determine la cantidad De botellas necesarias Para realizar Dicha tarea O sea, yo voy a tener Ese tonel De 200 Ese tonel Que vale 248 248 ¿Cómo es? 75 Ajá Este es el vino El tonel, ¿no? Lo voy a repartir En unas botellas, ¿no? En unas botellas Ya De 725 litros De 0 De 0,625 litros Ya A ver, Nicole ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a multiplicar O voy a dividir? ¿Va a nivel? Claro, muy bien Voy a dividir, ¿no? Número de botellas El número El número de botellas Es igual Ah, pero se puede dividir 248,75 Entre 0,1 Muy bien, Nicole Tú lo has dicho Inteligente, Nicole Caramba Muy bien, Nicole Yo me salió Ya ¿Cuánto salió? 398 ¿Cuánto? 398 Ya, pero ¿qué sería? ¿Mililitros? No, no, no ¿De qué vamos? Estamos hablando, ¿eh? Ah, sería ¿Qué dice acá, mira, Nicole? Ahí está Ah, el número de botellas 300 Claro, entonces 398 Botellas Botellas Voy a utilizar, ¿no? Nada más Se acabó Agraba Sí Entonces se van a necesitar 398 Botellas Botellas ¿Alguien ahí Alguna duda? El tónel, ¿no? Tónel Alguien ha ido a visitar Alguna vez Los almacenes de vino No, por favor En Ica En Ica Es el mayor productor, pues, ¿no? De De vino De uva De vino De uva, pues, por eso ahí está el vino, ¿no? ¿Sí? De vino De cañazo, que dicen, pues, ¿no? También, ¿no? De uva, pues, ¿no? Del Licor, ¿no? Licor Ya, puedo cambiar Ya, voy a cambiar de una vez Problema Problema De 19 Me dice Se tiene una varilla de metal Ahí está la varilla de metal Ahí está la varilla de metal Luego se hace un recorte De 8,16 De, perdón 8,166666 metros Determine la cantidad de metros Que aún queda Y exprese el resultado En fracción Si yo me doy cuenta Acá también Voy a tener, ¿no? Otro número decimal Todo ¿Cuánto vale? 9 Coma 18 18 18 18 Esto de acá es un periódico Puro ¿Sí? ¿Cuánto me estaría saliendo acá? Me estaría saliendo 918 ¿Sí? Menos 9 Entre 99 Y en esta parte también voy a tener otro periódico Acá no voy a tener periódico puro Si no voy a tener un mixto, ¿no? ¿Sí? Ahí voy a tener un mixto ¿Sí? De esta manera ¿Cuánto me va a salir? 816 Menos 80 Y 1 Sobre 90 ¿Ya? ¿Sí? Lo voy a poner ya de una vez mejor de frente Ahí está Para poder explicarte Esta parte 9,18 18 18 ¿Sí? Esto de acá es una fracción Perdón, este de acá es un decimal Puro Periódico puro 918 Menos 9 Entre 99 Es igual Acá voy a restar Me quedaría 909 Entre 99 Que es igual Acá lo voy a sacar novena 101 Entre 11 ¿Ya? Esa es la fracción generatriz De donde sale Esa expresión Siguiente 8,16 666666 Este sombrero solamente va a agarrar hasta el 6 ¿Ya? Tener en cuenta Ahí ¿Ya? Entonces me va a quedar 816 Menos 81 Entre 90 Restado en la parte de arriba 735 entre 90 ¿Sí? ¿Ya? Me va a quedar 49 Sobre 6 ¿Sí? Luego que me piden Dice Determina La Cantidad de metros Que aún queda Entonces voy a restar Voy a restar La fracción generatriz 1 Menos la La fracción generatriz 2 101 Entre 11 Menos 49 Entre 6 Si yo resto Haciendo ASPA Acá en ASPA ¿No? Y voy a restar Va a ser igual a ¿Cuánto? 67 Entre 66 Entonces Aún quedan 67 Entre 66 Metros ¿Ya? ¿Alguien ahí alguna duda? Nicole Paola No, profesor Víctor ¿Dónde está Víctor? ¿Víctor? 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 ¿Víctor Nieto? Sí, profesor ¿Alguna duda, Víctor? No No hay duda Pero no me sale Dice Richard Elgado Empezó la función De compartir Su pantalla Y todo negro Bueno ¿Ya? ¿Puedo cambiar? Sí Problema 20 Problema 20 En la figura se observan dos discos Ya, ahí vemos dos discos Compara e indica cuál tiene mayor radio Considere Considere A pi 3,14 A ver Para poder hallar la longitud De una Circunferencia ¿Sí? A ver La longitud de una circunferencia Acá Está el centro Si yo trazo A este lado Va a ser el radio Otro lado También va a ser el mismo R El radio ¿Ya? Entonces ¿Cuántas ¿Cuántos radios tengo acá? Uno más uno Dos veces el radio Multiplicado Por Pi ¿Ya? Así se va a hallar ¿Ya? Así se va a hallar La longitud De cada Circunferencia ¿Ya? Dos veces el radio Multiplicado por pi ¿Ya? A ver Me dicen que la longitud De la circunferencia Es 0 Coma ¿Sí? 628 metros ¿Ya? Pero acá me dan área Ahora me están dando área El área de una circunferencia El área De una circunferencia Es igual A pi Multiplicado por el radio Elevado al cuadrado ¿Ya? Esto de acá es para hallar área Esto de acá es para hallar área ¿Ya? Esta es la fórmula para el área El área es todo lo que está adentro Todo lo de adentro Viene a ser el área En cambio La longitud de la circunferencia Es solamente La parte Del borde ¿Sí? Esa parte del borde Es para hallar la Longitud De acá es para allá La longitud Se va a tener en cuenta Esa parte Ahí Una cosa es longitud Y otra cosa es área Ya A ver Entonces para el disco 1 Este va a ser el disco 1 Y este va a ser el disco 2 ¿Ya? Entonces digo Para el disco 1 Voy a hallar La longitud Es igual Dos veces El radio Multiplicado por pi La longitud Me dan ¿Sí? ¿Cuánto vale En esta parte La longitud ¿Cuánto vale? 0 Coma 628 ¿Sí? ¿Ya? Es igual Es igual A dos veces A dos veces El radio Multiplicado Por pi Ahora Acá voy a poner 0 628 A mí me están pidiendo Que hay el radio Entonces yo dejo acá El radio Y este dos pi Que está multiplicando Va a pasar a Divir Divir Dos pi ¿Ya? ¿Cuánto me estaría saliendo acá? 0 Coma 628 Entre ¿Cuánto es 2 Por 3,14? Porque recuerde que pi Lo voy a reemplazar acá A pi Por 3,14 ¿Ya? 3,14 Pero acá Como tengo el 2 Lo voy a multiplicar 2 por 3,14 ¿Sí? Me va a salir así 2 Por 3,14 Y este es igual al radio A ver ¿Cuánto sale ahí? 6,28 6,28 Ya Entonces me va a salir 0,628 Entre 0,628 Al final el radio ¿Cuánto me sale? Me va a salir 0,1 Es igual al radio Ya Ese es el radio 1 Del primer disco Ahora me falta hallar Del disco 2 Me falta hallar Del disco 2 Disco 2 A ver Acá recuerda que voy a Acá me dan área Acá me están dando área Porque el área es en metros cuadrados Entonces voy a utilizar esta fórmula El área Es igual A pi Por el radio Elevado al cuadrado Me están dando el área ¿Cuánto vale? 0,524 ¿Sí? Y todo esto de acá Lo voy a dividir entre Pi Y este 2 Va a pasar como raíz cuadrada Y acá me va a quedar Que solamente el Radio ¿Está bien? ¿O alguien tiene alguna duda ahí? ¿Hablen? Bueno Entonces la raíz cuadrada De 0,5024 Entre 3,14 ¿Cuánto sale ahí en esa parte? A ver, de una vez Por favor Este viene a ser el otro radio ¿Cuánto saldría acá? 0,